Has visto varias fotos de Xocomil porque me dicen hay tres toboganes, hay un parque, ¿las has visto en fotos o en video? En video y en fotos. En video y en fotos, sí, pues, y maná, Lourdes quería que vos fueras a disfrutar de una vez, mira ya no solo ver en fotos, no que fueras a gozar allá con tus amigos, tus compañeros. Pero bueno, entonces vamos a ir allá de Doña Goyita porque sí, ya lo de Anabela, ya definitivo, ya, ya clases. A ver qué va a decir Manaluces, cualquier cosa yo te cuento, porque imagino que se va a enojar. Vamos, sí. Muy bien. No quisiera ir a Doña Goyita, pero de una a dos no tengo que ir, porque un día va a preguntar, bueno, y por qué no va a ir a Anabela el domingo a estudiar, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que hicieron los muchachos, no está bien, ¿verdad? Porque a ellos que me están dando esa oportunidad y no me salen aprovechando a usted, porque yo de mi parte, si a mí me hubieran hecho así, feliz estuviera, porque nadie le hacen así, ¿verdad? Entonces, es bonito que le dan una oportunidad a uno ir a estudiar y aprender algo, porque es bastante servicial el estudio, porque la verdad, usted va a pedir trabajo en una finca, lo primero es el estudio. Y si no tiene estudio uno, es mejor, no va a ir a pedir nada a uno, porque no le dan. Lo primero que lo mandan a hacer a uno es a barrer o a cortar palo o a ver qué es lo que le ponen a uno, por pagar poquito a uno, ¿verdad? Entonces, a esos muchachos, lamentablemente, que no fueron a ese chocomil que le dijeron, pues, tal vez algunos no quisieron o inversieron algo del dinero en otro lado, pues, eso lo ellos saben, ¿verdad? Pero no deberían hacer así. Pablo debería llevar otro teléfono, porque aquí me tiró ya 15% de batería. ¿Y yo? Muy bien. No, 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 no. Le da miedo a ti. Va. Le da miedo a ti. ¡Ey! ¡Ya vaya bien! Me da miedo llegar a ti. Sí, me da miedo, porque... Porque Oñeguita es bien enojada y... Pues, tal vez ella ya sepa de esto, ¿verdad? No sé, pero de igual manera no quisiera ir, porque... No, no me da pena. No quiero generar conflicto entre ellos, pero sí tengo que decirle, porque ella va a preguntar, bueno, y el pisto para Anabella. Mañana domingo, pasado domingo, le toca ir a estudiar, va a decir. No sé, si, 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 si. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡No sé, si, 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 si. por aquí, todo bien, ah sí, regular un poco, regular un poco, se dice que yo vengo por dos razones, una es que ahorita me la voy a llevar conmigo, voy a ir a echar un paseo, una es porque tengo que hacerle una entrega de víveres a usted, comida, frijol y una despensa para usted, y número 2, porque mire usted que nos dieron una noticia que hasta a mí me puso así de los nervios de punta porque resulta que la madrina de la nabela llamó para el colegio y le dijeron que todo es mentira, que ellos no fueron a Xocumil, al paseo, bien se acueran, se acueran, no le voy a hacer mentira yo, porque el visto que yo no me acuerdo si es mal amarillito que lo dejó, vaya se acueran ellos, se acueran, vaya y cuando resultó otra huesta, Hermana Amarilla vino otra huesta, lo preguntó conmigo que se fue a Xocumil, si lo dije yo con él, los dos se acueran, lo dije yo, los dos la dije yo con él, los dos la dije yo con él, pero como yo la dije yo, Hermana Pau, la envidia hay para toda la vida, la envidia hay para toda la vida, aquí no hay buena, aquí, en que se acaba de hacer la casa de la persona, hay envidia, pero como nosotros, como yo lo vuelvo a decir, que nosotros no vamos a ir a hacer escándal, allá donde están ustedes, no, el que acaba de venir, escuten, pero aquí no tienen derecho de mandar, porque nosotros, de qué tiempo estamos nosotros aquí, ya de qué tiempo, aquí nacieron los patojos, aquí como lo dije el día, aquel día, conmigo, ya lo conté yo con usted, pues así, no, la pregunta es, porque usted sabía eso, que ellos no fueron, esa es la pregunta, vaya que el Ramírez encontró a Nadela, ellas se fueron, ya tarde, ya tarde vinieron, eso sí, ya tarde como a las, como a las siete y media, vaya los regañé yo ellas, buena la dije yo con ellos, y como ya saben, que yo, yo no, yo no hago de lado a mis hijos, yo le voy a corregir la gente, vaya, entonces, mamita, me dijo a mí, es que nos atrasamos allá, porque está por buen el lugar, me dijo a mí, bien chulo, mamá, sí lo dije yo con él para allá, es la hora que vienen ustedes, le dije, no, mucha, la dije yo con él, lleva sus maletas y que vayan a la mierda, la dije yo con ellos, eso sí, porque yo no soy alcahuete, yo aquí esperando, yo lo voy a esperar, yo claro que lo hablo, adelante de, que estoy viendo Ramírez, que estoy hablando, yo lo voy a esperar, pero si está cortando caña el hombre, entonces sí, pero como no, solo se fueron a, a vagar, bueno, entonces, pero siempre buena hora, tiene que venir uno, no viene que ya tarde, ya de noche, va, o sea que ellos se fueron todo el día, mi amor, que temprano se fueron, ahí está lo que yo decía, yo decía, mire, pues yo dije allá, que de plano, solo el tamal lo tienen entre ellos, pero usted no sabe la verdad, no, nosotros no sabemos nada, nosotros aquí, pero sí lo que sé yo, porque ese es el que le día yo con usted, yo clara y pelada el que habla yo, porque ella, ella tarde viniera, vaya, mi mamá que lo va a esperar a las 10 de la noche, no, no es justo, ella no es camina de uno que es, es trabajador, no que camina, pero lo que no, no, lo que son, mire mi mamá, eso sí, clara que lo voy a decir, vaya, eso sí, por eso que lo pelé la cara de ellas, para como me, me dijo a mí él, para como yo no me mandé, me dijo a mí, don, como hacían, me mandó, me dijo a mí, por eso es, pero en qué sé yo le dije yo, lo mande la persona, pero ustedes tienen que venir luego, más ande él atrás de ustedes, pues que no viene temprano un poco, lo dije yo con él, porque ya ellos ya de noche vinieron. Entonces, ¿dónde se fueron a estar todo el día? Saber, bien bonita, mamá, me dijo a mí, y le dimos vuelta, me dijo a mí, y allá, me dijo a mí, cuando lo hice a las 5 de la tarde, cuando nos venimos, me dijo, vaya, lo dije yo con él, y dónde fueron a tardar, qué hora ahorita, le dije yo con él, qué hora, ya me dice cerca de las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche, es decir, vaya, él también, Tobí me preguntó, y Ramí, se fueron, se fueron, y le dije yo con él, se fueron a pasear, él no puede ser eso, me dijo a mí, no lo dijo usted con él, ahora este tiempo, es peligroso, me dijo a mí, él también, es peligroso, me dijo a mí, la señora con mí, es saber, le dije yo con él, él es el que estoy con la pena, también, le dije yo, porque como se fue la otra con él, le digo yo con él, los dos se fueron, va, y dale otra poquita hora, me dijo a mí, él, y si no hay, si no hay, porque ese es el que lo hace, siempre, siempre, él me, 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 me va a acuerpar, por no saber, me dijo, me dijo, me dijo, pero no, ya cuando vinieran ellos, ya casa cerca de las 10 de la noche, él lo mismo, los regañó, no lo van a hacer hombres, muchachos, hasta que yo no soy nada de ustedes, pero yo lo estoy, lo estoy hablando con su mamá, que, que dónde se acuerdan, entero un día, y se acuerdan, está diciendo él, pues, ansí y eso, porque a las 6 se acuerdan ellos, y ese es el que lo día yo con usted, a las 6, y qué hora que vinieron, ya de noche vinieron, eso sí, así le digo yo a Ramiro, que eso es malo, que le estén mintiendo a usted, no, como yo lo dije yo con él, como yo lo dije yo con él, mira, lo dije yo con él, si querés, estás aquí con él, está bueno, y si no querés, pues, está libre, le dije yo con él, llévate tu costal, llévate tu ropa, pantalón, hecho derecho, le dije yo con él, eso se le dije yo, y claro, le voy a hablar, porque me dio cola, porque ya de noche vinieron, ya de noche vinieron.